Sí, tengo fibromialgia y bueno, pues yo empecé con 33 años, tengo 54 y bueno, hasta ahora no he tenido salud. Ahora ya digo que ya tengo salud porque mi vida ha cambiado por completo. Es que es increíble, yo, 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 esta es la razón principal. Es fantástico, tú te imaginas una persona que ha estado 30 años viviendo con dolor, en un sufrimiento brutal. Hablo con mucha gente con ese problema de salud, incomprendidos muchas veces al principio porque la gente no se nota, no se detecta con ninguna prueba. No hay pruebas de que estáis tan jodidas, pero estáis jodidas. Yo te digo, me levantaba por la mañana agotada, dolorida, deprimida, todo lo que te pueda decir es poco y bueno, pues desesperada. La palabra era desesperación, hoy que toca, ¿sabes? Y claro, pues así era, pues eso, todo este tiempo, ¿sabes? Y claro, cuando ya empecé a tomar los productos, bueno, tú sabes que he tenido, mi cuerpo ha tenido unas reacciones, pero porque había mucha intoxicación. Yo lo sabía porque yo he hecho desintoxicación de mi cuerpo, ¿vale? Entonces yo sabía que todo lo que me estaba pasando era normal. Supongo, me imagino que como muchas otras personas con el mismo problema habrás tomado todo tipo de medicación intentando buscar un alivio, pero al final siempre estabais, no hay un resultado, no hay una... No, no, porque bueno, pues sí, empezaba muy bien, pero realmente eran engaños sacarme el dinero, gastarme mucho dinero en cosas que realmente no me han funcionado. Y bueno, pues con esto yo notaba que mi cuerpo estaba cambiando. Yo notaba como mi cuerpo estaba cambiando. La palabra era un cambio de como mi cuerpo estaba trabajando por dentro, ¿sabes? Entonces, era... Notaba la diferencia en eso, en que cuando me levantaba ya el cansancio no era tan fuerte, ¿vale? Y un poquito más de ánimo. Yo decía, bueno, pues sí, ya con eso empiezo a los tres días. Dije, bueno, pues si en tres días ya tengo este pequeño ánimo de levantarme y no ir directamente de la cama al sofá, pues bueno, date tiempo, ¿no? Tú has hecho muchas, muchas, muchas limpiezas de tu propio organismo y sabes que todo esto lleva a un proceso. Cuando ya empecé a tomar el GL y el RG y la cirugina, pues claro, estaba ayudando más al cuerpo a eliminar. Entonces empezaron mis dolores de cabeza, mis síntomas más fuertes. Pero yo decía, pues vamos con un buen camino. Porque esto quiere decir que está respondiendo el cuerpo y está eliminando la toxicidad. Más sudor, más alteración en el sentido de que mi intestino tenía contracciones de como que tenía ganas de ir al baño. Y ya no eran tres días sin ir al baño, ¿sabes? Y claro, pues yo decía, pues vamos por un buen camino, ¿no? Y en este cambio de tres meses, bueno, pues mi piel ha cambiado, mi forma, porque ahora yo me veo, no me veo al cien por cien. Pero mi sonrisa ya, a ver, yo ahora mismo me estoy mirando en la cámara y me reconozco como Fabiola. Porque no me veo hinchada, no me veo transformada en un monstruo, ¿sabes? Y entonces pues me veo guapa. Cuando antes me levantaba por la mañana y digo, madre mía, qué cara tengo. Cualquiera salía, hacía por el pan, ¿no? Que lo único que yo hacía, yo salía solamente a por el pan, que está a cinco minutos de mi casa. Y yo me tiraba media hora para ir a por el pan. Media hora mucho. ¿Qué realidad? Una pregunta. Entonces, para hacer el vídeo corto, porque si no, me gustaría estar contigo tres horas hablando. Pero no puede ser, porque si no, luego los vídeos se hacen muy largos y a la gente no le gusta, ¿no? Pero, ¿qué síntomas has notado en la fase de recuperación de tres meses? Pues, ¿qué he notado? Pues he notado cambio de la piel, los dolores que han disminuido de... Imagínate que estaba a, pues los dolores al máximo. De una escala del 10 máximo que has tenido, ¿ahora en cuánto puedes estar? Pues ahora mismo puedo estar en un 4. Un 4 de un 10 has bajado. Muy bien. Sí, sí. Estoy, vamos, totalmente recuperada en todos los sentidos. Bueno, quería preguntarte yo. Entonces, en tres meses, ¿qué cantidad estás tomando de RG y de GL? ¿Qué producto estás tomando de XN para que las personas que vean el vídeo sepan qué has tomado tú para ver ese resultado en ti? Vale, yo empecé a tomar el café Ganoderma. ¿El negro? ¿El Lin? ¿Linzi, sí? Sí, el GL. Empezamos con 4 pastillas del GL, del RG, otras 5 pastillas y 10 de espirulina. Sí. Como mi cuerpo respondió a ese estado de bastante, de que estábamos eliminando demasiado rápido, empezamos a bajar la caña. Y ahora, cuando el cuerpo empece a responder, es cuando me estoy tomando una de GL, una de RG y 4 de espirulina. Muy bien, muy bien. Más café, el Lin, pero ahora ya estoy con el de corticé. Ok, café y corticés. Muy bien. Vale. ¿Qué cosas has probado en estos 30 años intentando buscar vivir sin dolor, sin cansancio? Para más o menos hacerme una idea, ¿qué tipo de productos has probado? Aparte de los de la medicina, que bueno, ya sabemos lo que hacen, ¿de productos naturales has tomado otras cosas? Pues he tomado el complejo vitamínico para el color irritable, para la acidez del estómago, para antiinflamatorios de hierbas, pues todo lo que ha podido llegar a mis manos es de arbolario. Todo lo que me decían, ya que me lo tomaba yo, pues o sea, me decías que me tomara lo que me dijeran, que estuviera malísimo y yo me lo tomaba. ¿Por qué? Porque yo quería tener salud. Y hasta ahora no lo encontraba, ¿sabes? Pero todo lo que llegaba a mis manos, Fabiola lo probaba. Porque yo decía, peor que estoy no voy a estar. Yo quiero buscar la solución a mi problema. No podía estar, no puedo estar de cama a sofá y sofá a cama. Porque no hay vida para mí, ni para los que están alrededor mío. Porque sufren más que yo. Sí, sí, sí. Muy bien, Fabiola. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya últimamente hago los vídeos más cortitos, porque la gente no los ve si no. Aquí abajo estará tu WhatsApp. Aquellas personas que quieran hablar contigo, que quieran consumir los productos que tú estás consumiendo, que quieran hacerse miembros del club para comprar con descuento, tú les puedes afiliar. Y si no quieren hacerse miembros del club, les puedes vender el producto, supongo. Porque esta empresa, aparte de que ayuda a las personas a mejorar la salud, también ayuda a ganar dinero si uno quiere divulgar y quiere ofrecer el producto a los demás. Porque al final todos los productos son un negocio. El problema es que no todos los productos que son un negocio tienen los resultados que tienen las personas con tu problema. La fibromialgia es terrorífica. Y verte sonreír es lo más maravilloso del mundo. Porque me imagino 30 años con dolor. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Sí. Bueno, antes no sonreía. Me imagino. Antes no sonreía porque no era feliz conmigo misma. Claro. Y además, cuando estás con dolor y estás cansada, ni te arreglas, ni te peinas, ni... No tienes ganas de nada. Tienes ganas de nada, rey. Y ahora ya te peinas, ya te veo que estás toda preparadita, toda linda. Y da gusto porque al final la vida hay que tomársela con alegría, pero sin dolor. Sí, 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 la verdad. Hay tantas personas... No todo el mundo tiene la paciencia y que has tenido tú, que no hace falta tener mucho tiempo de paciencia. Hay personas que hayan resultados en un día o dos días. Y no puede ser. Cuando uno lleva 30 años o 20 años con el mismo problema de salud, es muy difícil. ¡Tres meses! Y ya es que... En fin, yo te agradezco mucho, muchísimo, que confiaste en mí en su día. Confiaste en Rafael, que creo que es la persona que te estaba ayudando. Yo te lo agradezco porque al final este testimonio va a ayudar a que otras personas abran los ojos y alguno puede empezar a tener la opción de elegir. Muy bien. Bueno, pues, ¿quieres decir algo más? Pues nada, que muchísimas gracias a vosotros y que toda la gente que pueda que lo pruebe, que tenga su propio testimonio y que sean ellos los que puedan ayudar a otros a mejorar y a tener mejor salud y ser felices.